La tumba del pistolero es un western que se desarrolla en el mismo poblado donde Sergio Leone rodaría unos meses más tarde la obra seminal del espagueti western por un puñado de dólares. El responsable de este western al estilo clásico es el realizador gallego Amando de Osorio, que sería su segunda película tras ocho años desde su debut como director. Debido a la temática sobre la pena capital de su ópera prima La bandera negra, el director fue condenado por la censura, al ostracismo profesional, por lo que tardó ocho años en volver a ponerse detrás de las cámaras. En enero de 1964, Eduardo Manzanos ofreció al director la posibilidad de rodar un western aprovechando unos días que el poblado de Hoyo de Manzanares se encontraba libre, por lo que modificó un libreto previo que se desarrollaba en ambientes taurinos titulado As de Espadas para convertirlo en lo que sería el guión de La tumba del pistolero, un western de corte eminentemente policíaco que nos remite a la obra maestra del cine negro, El tercer hombre, y que guarda cierto parecido con otra obra maestra del western estrenada dos años antes, El hombre que mató a Liberty Valance, dirigida por el maestro John Ford. Curiosamente, la película se rueda en blanco y negro, lo que acentúa el aspecto clásico. Nos van a dejar sin una gota de whisky los muy renegados. Vamos, Joey, no te quedes el último. En ese mismo año, su paisano Ramón Torado rodaría también en blanco y negro relevo para un pistolero y José Luis Madrid haría lo propio con tumba para un forajido. El director dirige con maestría apreciándose el cuidado por los encuadres y la composición e imprimiendo a sí mismo un buen ritmo en el desarrollo de la historia, donde apenas se ven tiroteos y la poca violencia existente se desarrolla al final de la película, sustituyendo el típico duelo con revólveres en una larga pelea. Un estudiante de leyes llamado Tom Bogarde llega a Person City para desentrañar toda la verdad sobre la muerte de su hermano, al que acusaron de haber asesinado a una mujer. Descubrirá que la tumba de su hermano está vacía, por lo que se decide a investigar lo sucedido. Y le aseguro que encontraré la verdad. Hágame caso, amigo. No revuelva demasiado en el pueblo. Al frente del reparto se encuentra el barcelonés Francisco Martínez Celeiro, acreditado como Jorge Martín y que da vida a Tom Bogarde. Esto es como en los cuentos de alas. Al actor se le conocería definitivamente con el seudónimo de George Martin, y destacaría por ser el único actor español que de forma continuada desempeñó papeles protagonistas durante la fiebre del western europeo. Y bien, ¿qué opináis vosotros? Amando de Osorio, dirigiría al año siguiente su segundo y último western Rebeldes en Canadá, contando también con George Martin como protagonista. Lo juro. Junto a él, dos norteamericanos. Todd Martin, que un año antes participó en El Llanero, dirigido por Jesús Franco, que da vida a Jack Bogarde, el hermano de Tom. Pero ellos no lo saben. Y Jack Taylor, que más tarde será imprescindible en las producciones de terror hechas en España, y que encarna a Herbert Brandon. Jack Taylor coprotagonizó ese mismo año junto a George Martin, el western Fuera de la Ley, del director argentino León Klikmoski. La parte femenina está compuesta por la bellísima Mercedes Alonso, la protagonista de Margarita se llama Mi Amor, y que en ese mismo año participó también en Los Pistoleros de Casa Grande. Y la francesa Sylvia Solar, que da vida a Taffy, enamorada de Jack, que jugará un papel fundamental en la historia. Una mujer cuando es mujer, no deja marcharse así al hombre que quiere. El resto del reparto se completa con un gran número de secundarios, cuyos rostros veríamos en infinidad de eurowesters como Luis Induni, Fran Braña, Aldo Sambrel, Lorenzo Robledo, José Canalejas, Tito García y Miguel del Castillo.